Allí haciendo un repaso, recorriendo los comercios de San Juan para ver cuánto cuesta un regalo, qué es lo que más se compra, qué es lo que más se busca, qué es lo que ofrecen los comercios. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Le estoy buscando calzado para usted, Omar. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Este es para usted. A ver. Al tono, rosadito. Oh, qué bonito. Qué bonitos esos zapatos. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso a la noche usted? Claro, claro, sí. Para caminar bien empinado, así. Omar, ¿eh? Para caminar empinado, así. Totalmente, totalmente. Para que esté un poquito más alto mi altura, digamos. Claro, exacto. Bueno, ¿y cuáles son los precios que hay? Bueno, Carlos, recorriendo calzado acá de la provincia de San Juan con Gabriel, estuvimos dando vueltas por diferentes partes. Gabriel, me decías que ya la previa del día de la infancia sería siempre, pero mira, el nombre, pues yo tengo niño, niña, y me lo cambiaron de nombre. ¿Cómo estás, Buen día? Buen día, ¿cómo estás? Sí, estamos a la previa del día de la infancia, el día del niño y la niña. ¿Cómo caes acá? Bien, y contame un poco, acá, Nico, vemos que es muy variable, y nos decía el señor gerente que, a comparativa del año pasado, con pandemia y todo, que este año como que se vive mucho más variable en compra. Sí, sí, sí. Si bien ha bajado la venta, sí, por el tema de la inflación y todo lo que está pasando, en la República, pero sí, va variando, va variando. Si bien nosotros la vamos llevando con respecto a precios, liquidación... ¿Vamos remando en la venta, quiso decir, o lo sustituiramos para lo que quiso decir el caballero? Sí, sí, porque está complicado. Sí, está complicado. Vamos tratando de sacarlo adelante porque es la única manera en la que hay la... o sea, en la que podamos tener trabajo todos, en realidad. Sí, se vienen desde las gerencias, administración, nos vienen diciendo que es lo que nos encontramos que ir haciendo. Nosotros como vendedores vamos ofreciendo, por ejemplo, lo que tenemos en liquidación, de la E, de la Lola, que son gastos de la casa, que dan a muy buen precio y se van vendiendo, sí. Me decías previamente que antes, el cliente provee más o menos al día de hoy, está en 7.000 pesos. Y más o menos, sí. Mucho crédito de la casa. Mucho crédito de la casa, muchas tarjetas de crédito, ya que tenemos muchos beneficios también con tarjetas de crédito, Visa, Master, todas sin interés. No es que la gente ya va encajada por ahí, cuando eres una pesita que se... ¿te lo guardas? Claro. En cambio, si tenés que financiar algo y no tenés este cargo, preferís financiarlo. Si vos sabés que la inflación mensual está entre 7 y 8 por ciento... Te comete como la cuota, digamos. Exactamente. Entonces... Y van a hacer lograr... No vemos mucha gente en la calle, pero van a hacer lograr esfuerzos acá el sábado, extienden horario o lo de lo normal. Hasta el momento, por lo que tenemos entendido, seguimos trabajando normal, sí, con el mismo horario, con el mismo personal, sí, pero está muy tranquilo para... Para los días festivos. Para lo que sabe ser, no los días festivos. Si bien el día del niño, en lo que es el calzado, es un día fuerte, pero está muy tranquilo, sinceramente. Está tranquilo, está complicado. Claro, gracias. Entre un poco de lo que indican algunos de los comercios de San Juan, por supuesto estamos en plena Petonal, ya vas a ver en la nota que tenemos otros tipos de diferencias, sí, en juguetes, también en indumentaria, pero mira, si me permitís dos seguitos, te voy a quitar dos segundos, Omar. Vamos a ver cómo está la Petonal de San Juan al día de hoy, casi mediodía, que estamos hablando de un día jueves, ¿no? Sí. Está bien, el peso es un poco fresco, pero no hay mucha gente en la calle. O sea, esperamos, como otros días, que el viernes y sábado esté atestado. Algunos comercios han dicho que van a ser horario extendido hasta la metidora, inclusive, para sábado, pero el resto, más que nada, las marcas nacionales o algunas franquicias, como que van a trabajar horario normal y no van a reforzar empleados. Claro, claro. Bueno, bueno, así está entonces el Centro San Juan. Che, buena música ahí en el local comercial, ¿eh? Buena mercadería y buena música para el que va a comprar. Sí, 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 sí. Linda, linda, linda. Se va para entrar en onda, sí, sí, total. Exactamente. Bueno, Fede, esto es lo que está pasando entonces en la Petonal, ahí lo está mostrando en vivo y en directo, así está el público, ¿no? Seguramente, seguramente ya, como vos decías, Fede, sábado y domingo va a estar mucho más concurrido y va a haber un aumento en las ventas por el Día del Niño. Sí, a ver, nosotros ayer en Ultra empezamos a hacer un poco un testeo, más que nada en importadoras, que son los que tienen por ahí un precio un poco más de cono, porque recordemos para ir para la gente, la diferencia entre un juguete y el otro es la marca, ¿sí? Si viene marca copyright de una película o algo, es más cara, ¿sí? Claro. Algo que es otro juego, de otra característica, no digo calidad mejor o peor, pero sí, las importadoras están más o menos, de lo que dijo recién el chico este en la casa de calzados, 3, 4 mil pesos más económico el ticket promedio. O sea, estamos hablando de un ticket de 3 mil, como para tomar una nota, sería el ticket del común denominador en la compra antes del día de la infancia. Correcto. Bueno, aprovechamos, vamos a ver lo que tenemos en otro duro, ¿no? Lo que nos muestra Federico Gómez de los comercios, en este caso con juguetes, ¿no? Estuviste por Mundo Barrilete, Fede. Exacto. Vemos la nota. Sí, juguetes de primera línea, por supuesto, o sea, como te digo, con copyright, por decirlo de alguna manera. Lorena de Mundo Barrilete nos cuenta, nos muestra sobre sus productos, lo que ella ofrece en su local comercial. Estamos con Lorena de Mundo Barrilete, bueno, buen día. ¿Cómo estamos ya listos para el día de la infancia? Listo, ya hemos empezado, gracias a Dios, a principios de mes, así que con todo el mes de la infancia, las ventas, así que, bueno, la gente nos sigue acompañando como siempre. Vemos con siempre acá de todo, pero ¿cuál sería si vos podés proyectar el ticket promedio de compra? Sí, mirá, depende, depende. Tenés más o menos de 2.500, 3.500, y ya tenés un ticket promedio. Nosotros no tenemos que ir ahí, hay clientes que compran mucho más, hay clientes que compran menos, pero el promedio tenés que ir. Claro, tenés todo, desde autitos control hasta skate, muñecas, de todo. Tenés todo, tenés diferentes precios. O sea, no hay este año, digamos, algún juguete específico, porque siempre está la moda de algo. Claro, sí, hay clientes que se siguen buscando, por ejemplo, las muñecas LOL siguen saliendo, las Kribevi siguen saliendo, de repente para los varones los superhéroes también, todo lo control remoto también, pero a veces llevan algo más económico, más chiquito, dependiendo el bolsillo de cada uno. Eso te iba a decir, después de 2 años de pandemia, ¿vos has visto que la gente está discriminando un poco el tema del gasto o viene a comprar igual que siempre? No, 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 se cuida, se cuida, sí, todo se cuida. Pero nosotros siempre, gracias a Dios, nos sigue acompañando la gente y siempre tenemos buenas ventas, sabemos que tenemos muy buenos precios y tenemos linda mercadería, entonces siempre tenemos muy buen stock de todo, tenemos variados, desde peluches, peluches. Ay, me encantó, para el micrófono para cantar, para Caradoque, para mí. Sí, ahí está, bonita, ese. No, que tiene un muñeco. O la muñeca para mí también, no hay problema. Nos sigue llegando, sí, tenés las primeras marcas, tenés muchos que han llegado, sí, todo lo que es las princesas, todo lo que es esta línea aquí también, todo lo que son las muñecas, todo lo que camina, el contenido. Está bueno. Mirá, y el fin de semana van a abrir extendido con el tema de, justo que es el domingo el día? Sí, sí, trabajamos, nos estamos trabajando durante la semana, en horario extendido y el sábado trabajamos de con él, en los tres locales. Listo, gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, Fede, allí tenemos otro, Orduro, ¿no? Ya con los divertimentos, los juguetes para los chicos, lo que mostramos recién. Exacto, mirá, nosotros vimos otro local de Petalán, pero en otro rubro, en total, que es tecnología, ¿sí? Estamos hablando de un local de acá, el Luis de Petalán, que vende desde el pendrive hasta celulares, pasando por el sonido, pasando el combo gamer, seguro que es lo que más se está buscando hoy por hoy, es que más o menos se cargó a 5 o 8 mil pesos, ¿sí? Pero lo que dicen acá, chicos, tiene una versatilidad de precios, te vuelvo a repetir, desde un celular que puede costar 50 o 70 lucas, pero me dicen que más o menos el promedio de los últimos días, está más o menos 5 mil pesos, ¿sí? ¿Qué pasa? También existen, lo mismo que el resto, de que no hay mucha fecha de gente para el comparativo a otros años, recordemos que hemos tenido dos años de pandemia, ¿sí? En donde se ha seguido comprando, llámese, en forma virtual o en forma física, ¿sí? Por el delivery mismo, pero ahora que, en teoría, debería haber más afrodicidad de gente, la inflación está comiendo bastante el bolsillo de la fecha. Sí, 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 seguro, seguro. Bueno, está para bailar esa música, Fede Gómez, ¿eh? Sí, mirá, 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 me voy un par de allá de vuelta, sí, mirá, me termino el móvil con el parlantito, escuchate, escuchate. Ahí está la promotora, hola, chicas, ¿cómo estás? Mirá, ahí está, pero escucha, escucha, paramos más. Me termino el móvil bailando en la cámara con la música, ahí está. Ahí están los chicos saludando, vivo para el Sonda, la gente les saluda. Aprovechamos ya que estamos A ver qué dicen los chicos A ver los chicos Pará, pará, ahí va Vamos Hola chicos, ¿cómo están? Estamos con el río para el sonda ¿Han pedido algo para el día de la infancia? No, no, no 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 Plata Plata para salir Plata para salir ¿O no? Plata Vamos, vamos Un poquito Ah, puede ser Ahí está, ¿viste los chicos? Sí, sí A la salida ¿Usted está enciendiendo el escuelo? Sí, lo ponía a comer algo para los pies Ah, ¿comeré algo para acá? Sí Gracias chicos, muy amable ¿Qué es el tío? Bueno, ¿qué son los chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los adolescentes no saben qué pedir? Porque la verdad es que es muy amplio el espectro Fantástico Fede, muchas gracias Muchas gracias Fede Bueno, ahí con todo lo que pasa Esto es lo que pasa Lo que pasa en el centro de San Juan Lo que pasa en la personal Lo que pasa con los chicos Ahí con toda la alegría que tiene la juventud